Cali, 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 por siempre Cali Oye Lalo, estamos llegando compadre de fiesta que ya vamos a aterrizar en Cali Cali, 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 por siempre Cali Mira que ya voy a tomar un aguantiente y voy a comer un salcochito Cali, Cali Mañana me voy pa' Cali, empacala con caigüiro No olvides tú la campana, la caleña la toca amigo La trompeta y los trombones, las maracas y el bongo El piano bien afinado y trajemos buena voz Cali, 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 por siempre Cali Cali, 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 por siempre Cali Cali, 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 por siempre Cali Cali, 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 por siempre Cali Mi música está sonando y en Cali la están gozando Mi música está caliente pa' que la baile mi gente Mi canto va pa' Cali, para que bailes caleño Te canto de corazón, con ritmo y con sentimiento Rompelo Rompelo Pongo solo Tócale a Cali Cali, 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 por siempre Cali La alegría de tu gente, siempre la llevo presente Cali Cali, 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 por siempre Cali La caleña mueve la cintura así, con tremenda sabrosura y feliz Cali, 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 por siempre Cali Cuando llego a Cali, yo me siento en casa, es la capital de la salsa, lo digo yo Cali, 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 Cali Mi canto va pa' Cali Cali, 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 por siempre Cali Y a la 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 la, me cante mi gente Y que viva Cali Cali, Cali, por siempre Cali Cali, Cali, por siempre Cali Mañana me voy pa' Cali Como dice mi coro Mañana me voy pa' Cali Yo mañana me voy pa' Cali Mañana me voy pa' Cali Y la feria por allá, sí, sí Mañana me voy pa' Cali Yo me voy, que me voy guarachando Mañana me voy pa' Cali Ay, mira, mami, me voy pa' Cali Pa' que tú veas la sensación en esta party Con tu gente, vamos a la calle Que no te falta los barrios del valle Yo me voy pa' Cali Mañana me voy pa' Cali Mira que me voy, que ya yo me voy Ay, na' más Mañana me voy pa' Cali A compartir con su gente Mañana me voy pa' Cali Oye, dame un trago de agua ardiente El valle Mañana me voy pa' Cali Ay, que me voy con mi sacachón Ay, yo me voy Mañana me voy pa' Cali